¿No harías? Por favor, por favor. Pasa, pasa. Quiero que repístanse, se puede, señor Johnny. ¿Le pegaron un cebollazo? Si yo pensaba que tú la ibas a trazar. Si yo pensaba que tú la ibas a trazar. Yo pensaba que tú la ibas a trazar. ¿Esto pasó? Sí. Por favor. Ay, que va. Miren nada más el momento de lanzamiento para que vean qué mal pichó ni Francisca. Miren, miren. Mira, mira, mira. Lo mejor que pensé que Francisca la iba a lanzar. Miren, miren cómo le caí en la cabeza. Mira, mira. Mi cuenta se da. Mira. Bueno, esto ya. Pero adelanta, don hijo, adelante. Este es el normal, aquí está la caja de picheo. Era una bola pésimal. Ahora viene. Raúl, perdóname. Y ahí viene la segunda pichada. Pero yo nunca pensé... Mira. Yo no vi en el momento que vino a avanzar. Y se ve que tienes la cabeza dura, papá, porque la cebolla pesaba. Sí, lo sintió. Y eso que estuvo ensayando Francisca en el lanzamiento. Ahora, solo quiero que le vuelas la cabeza así, le quedó apestosa a cebolla. Mira, dicen por ahí, la vida es una cebolla. Total. Bueno. Calabro. No, que ella que me perdone. Esa cabrosita tan bonita. No, pero le mandamos un tomate, que no es algo tan duro. Bueno, ahí lo tienen.